Las chicas nos han empezado a enviar sus capturas de pantalla, han escuchado la llamada de Marta y están empezando a hacer deporte. Así que hemos cogido los gumes verdes y vamos a ponerle un gume verde a cada uno. Qué bonito, ¿no? Bueno, que sepáis que Leti, Paula, María Casaseca, Crico Andrea, Marta Pérez, Tere, Laura Gutiérrez, Alex y Javi no tienen gometa. ¡Muy mal! ¡A correr todos! ¡Vagos! ¡Nos vamos al agua! Hostia, mira, hay una... hay una ballena ahí. ¿Qué grabas, Carla? Las ballenas. Hay un montón. Están por ahí. ¡Mira qué olitas! ¡Más chulis! ¡Qué bonito es! Todo lleno de ballenas, el faro... Subir al faro de Byron Bay siempre es mágico. Esté como esté, siempre es súper bonito. Vaya por aquí... Mirador para las ballenas. Y yo que me voy corriendo. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Dios, qué calor hace hoy! ¡Súper faro! Hay un montón de ballenas. ¿Qué pasa? Hay un pot de ballenas aquí. Muchas. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira cómo saca el lobo! ¡Qué cerca está! ¡Hay dos, un baby! ¡Bebé y mamá! Venga, saca una aleta o algo. Saludar. Saludar a la cámara. ¡Y el bebé! ¡Qué mono! ¡Vamos juntitos! ¡Mira! ¡Increíbles! Hemos visto la mamá y un bebé por allí. No se ven mucho ya. ¿Dónde toca surfear hoy, Marta? ¡In guate y goos! ¿Hay buenas olas? ¡Sí! Hemos visto a una coca burra. ¡Jala que le haces ya! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! Aquí, invadiendo mi espacio y la otra aquí. ¿Qué haces, Marta? Lo que se hace por un Insta Stories, en serio. Yo no estoy a la mesa de trabajo y mis pies. Si es que estamos trabajando después de un epic surf. ¿Estás listo para esto? ¿Dónde vamos, Marta? Surfing, 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 surfing. ¿Cómo? Surfing, 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 surfing. Me estoy delirando porque quiero ir al agua. Un día cae olas buenas. Hay que volver. Ahora es post-surf. ¿Cómo estás, Martita? Un poquito cansada. Pero, ¿hapís? Cansadas, pero, ¿hapís? Qué bonito, ¿eh? Súper bonito. Con la ballena ahí, ¿eh? Es que estás súper cerca. Carla, ¿qué haces? Esa es trampa, ¿no? No. Se ha puesto un cuped verde. ¿Y esto por qué? Porque he hecho deporte. ¿Qué has hecho? Hemos ido al faro, andar hasta arriba y tal. Por cierto, hemos visto a hienas. Hemos visto una madre con un hijo. Y luego María y Marta se han ido a surfear y como yo no tenía tabla, pues me he puesto a hacer yoga y a hacer squats. Entonces, me lo he currado y me merezco este omet. Muy bien. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora a dormir. Vale, a soñar con guments verdes y a contar un gument verde, dos guments verdes. Estamos delirando. Imaginaros el nivel. Buenas noches. Es que es tarde, son casi las diez. Un besito desde Australia.